Va cantando el pregonero vendiendo su mercancía Son las cinco y el lechero les viene anunciando el día Alevántese señora que se hace de mediodía La leche viene en los botes con espuma de alegría La leche viene en los botes con espuma de alegría Aquí llega el panadero, pan, pan, pan Hay galletas y bizcochos, marchante Atrás viene el mandoquero, calienticas mis mandocas Atrás viene el mandoquero, gritando de a tres por locha Llevo mangos, llevo piñas, guineos y chirimoyas También traigo yemas frescas, gallinas, gordas y pollos Panorama, panorama con las últimas de hoy Un hombre que se ha guindao, que se engañao en amor Un hombre que se ha guindao, que se engañao en amor Ya se acaba el primer premio, un, dos, tres Solo quedan dos quinticos para usted El carnerito, los bagres y un buen lomito de res El carnicero en su burro, gritando de cuando en vez Caminando por la calle rumbo a la plaza varal Un carbonero se empeña en que le deben comprar El carbón de sajarito, el mejor para planchear Te apuesto que a cinco reales nadie te lo puede dar Te apuesto que a cinco reales nadie te lo puede dar Como que no vais muñeco a limpiar Te los dejo muy brillantes por un real Tengo pomo, crema negra y un marrón que es especial Soy el mejor limpia botas que hay en la plaza varal Tengo pomo, crema negra y un marrón que es especial Soy el mejor limpia botas que hay en la plaza varal